buenas tardes entonces aquí estoy haciendo el vídeo número 2 de este camión que estaba metiendo todo el gasoil para el aceite como aquí ya está desamblado la bomba está instalada aquí bien aquí está la bomba instalada en fin yo le voy a explicar ahora cómo se solucionó el problema de la mezcladera yo le di unas pinceladas de lo que se iba a hacer y efectivamente así fue como se pudo resolver aquí yo tengo en mis manos esta tubería que es la del retorno te explicaba en los vídeos anteriores esto para que los que no vieron el primer vídeo en esta bomba de alta presión este sistema real común cuando se obstruye el paso del retorno de la bomba que viene siendo este en el vídeo anterior se veía que había un pedazo de esta tubería que estaba conectada aquí en esta esquina ya aquí le habían cortado este pedazo y todo eso parece que cortaron y la manguera corroída esta fue la que yo grabé en el vídeo anterior todo eso ya que le dieron cerradura más allá adelante todo eso parece que entró y obstruyó este pedazo de manguera aquí este fue el que yo estaba soplando ahí que estaba tapado efectivamente pues está obstruido entonces lo que hicimos aquí yo creía que iba a ser un problema abajo aquí en la flota pero en la flota solamente hay un tubito similar a este que baja hasta abajo y de ahí de la flota hacia abajo estaba bien entonces lo que se hizo fue que se cambió toda esta tubería aquí se cambió por otro lado de la manguera también tiene que ser resistente al gasol pero no lleva alta presión aquí y se colocó aquí con una brasa de ya el camión ayer en la tarde se dejó encendido por unas horas y hoy en la mañana también se ha encendido por unas horas y el nivel de aceite se le puso su aceite nuevo era el aceite no ha variado está excelente entonces este fue el procedimiento que utilizamos para corregir la mezcladera del combustible con el aceite cuando hay un exceso haciendo estos motores y que se mete tanto aceite tan rápido es el único método más fácil de hacerlo así que no te va a dar fallo va a funcionar todo bien todo excelente no va a fallar porque la combustión está bien no va a tener ningún síntoma entonces si solamente va a ser que te va a mezclar el distrito con el aceite entonces hay unos vídeos que mande ahí si buscan también en mi canal corrección de fuga de combustible yo explico qué es lo que pasa cuando se construye el retorno se obstruye como se cierra aquí no pasa para allá para el tanque se crea una alta presión en el sistema de baja entonces esa retenedora es una ferpa que es solamente como para que mantenga el combustible que está dentro de la bomba que ahí no hay presión ahí adentro entonces al no retornar se crea una alta presión y todo eso se va adentro por ejemplo la bomba va acoplada ahí al motor entonces el eje que va acoplado con el coupling de engranaje que va adentro del motor después de la tapa anaranjada ahí hay una ferpa que no permite que el gasoil se haga de la bomba por el eje que se va a acoplar allá pero cuando se crea esa alta presión todo el diésel pasa por esa retenedora y pasa y ya cae adentro del motor entonces espero que se pueda entender la explicación que se quiere dar y en fin la obstrucción en este caso la encontramos aquí en este trozo de manguera de la flota hasta acá entonces a veces como yo le dije en uno de los vídeos también no da soldadura aquí a veces cuando se le da soldadura esto es muy sencillo un material muy muy fino muy frágil y lo que hace que se derrite hacia adentro y se obstruye también el paso del combustible y pasa lo mismo lo mismo entonces aquí le dejo esto y así fue como se resolvió cambiamos esto automáticamente debemos poner el diésel nuevo porque ya el digo el aceite nuevo porque ya el diésel había diluido el combustible aceite que tenía si lo dejamos funcionando así sabemos que la presión de lubricación se cae porque la viscosidad del diésel y del aceite no es la misma entonces no llega la presión a donde debe llegar y comprometemos al motor porque se va a fundir porque no no se lubrica como debería entonces aquí ya se resolvió cambiamos el trozo de madera aceite nuevo ensamblamos todo a la retenedora de la bomba nueva porque ya daño y estamos esperando que el cliente venga a retirar el camión hasta la próxima